¿Qué tal? Soy Ángel Martínez, hago parte de las voces oficiales de Radio Scom Online y a continuación les presento algunos de mis trabajos. Este 14 de febrero, Empanadas Don José tiene la mejor variedad de empanadas y los más ricos platos a la carta. Se acerca el cambio. Muy pronto, una nueva imagen y contenido digital. ¿Qué tal amigas y amigos de Radios con Música para tus oídos? Reciban el cordial saludo de tu pana DJ Ángel de la ciudad de Bogotá, Colombia, y es para recordarte el top 5 del mes de mayo. Desde Barillara, Santander transmite Rolling Radio, la emisora que llegó a tu web para quedarse. Rolling Radio, mueve tu vida. Radio Scom, rinde homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. Muchas cosas en la vida te hacen feliz. En Radio Scom, hacemos tu vida divertida. Se acerca la noche buena. Y en Radio Scom, tenemos preparado la mejor programación durante estas fechas navideñas. Desde Barillara, Santander, escuchas Rolling Radio. Llega la Navidad. Y con ella, las alegres parrandas. Para tocar timbal. Para tocar timbal. Villancicos y aguinaldos. En Radio Scom, se disfruta la Navidad. En tu casa. En la oficina o en la ciudad. En la oficina o en la ciudad. Vayas donde vayas, siempre te acompaña. Radio Scom Online. Una radio con un estilo diferente. Con un estilo diferente. Radio Scom, música para tus oídos.